Hecha entre el año 2003 y 2017, nace y surge el concepto de epigenética. Imagínense ustedes una mariposa y una oruga, ¿verdad? Las dos tienen el mismo código genético, pero están expresados de manera distinta. Entonces, se empezaron a dar cuenta que Genomex, no solamente, que así es el nombre comercial de nuestro activador Nrf2, lo que descubren es que no solamente hace que vuelvas a producir tus propios antioxidantes, lo que hace es que tú puedas optimizar tus genes. ¿Cómo responden tus genes a la salud? Tus genes tienen la capacidad de expresar salud o enfermedad, tal cual. Así como la mariposa, tienes la oruga y tienes la mariposa, tú puedes expresar tus genes de manera distinta. Ah, y me vas a decir, Jessy, ¿y cómo es eso? ¿Cómo sucede esto? Pues cuando empieza la oxidación celular, cuando empiezas a tener malos hábitos de alimentación, si no haces ejercicio, si eres una persona sumamente estresada, se te empieza a caer el cabello, la piel se te pone marchita, eso es lo mínimo. Empiezas a no dormir, a tener los famosos achaques de la edad, el cuello ya se me pone duro cuando me levanto, ya no quiero nada de la vida, ya me empiezo a deprimir. Bueno, todo eso son achaques de la edad y eso es lo mínimo. Pero ese proceso lo que hace a ti o lo que te está indicando es que tus genes no están expresando salud, están expresando enfermedad. Y entonces, según la Organización Mundial de la Salud, hay ciertas cosas que determinan lo que nos está matando a nivel mundial. Ya sé, ahorita hay una onda con la pandemia y un montón de gente que desafortunadamente está falleciendo por COVID. Pero si quitamos COVID, antes de COVID, lo que nos mataba más frecuentemente es la oxidación celular, la inflamación celular, el síndrome metabólico, la obesidad. Y nosotros aquí, al activar nuestros genes de suprudencia, al tener productos epigenéticos, lo que vamos a hacer es que con poquito vamos a resolver todas estas situaciones. Y no solamente nos quedamos con el activador de la NRF2 que se llama Genomex, sino también sacamos link. ¿Sabes que mucha gente tiene obesidad, tiene cosas, tiene un desbalance hormonal, cerebral, bioquímico, cerebral, a causa de que no tiene buenas bacterias o las bacterias buenas? ¿Lo sabes? Inclusive, estas bacterias buenas nos ayudan a proteger nuestros órganos, nos ayudan, el 70% del sistema inmunológico se regula en el intestino. Entonces, estudios recientes dicen que si tú tienes una mala digestión, tienes una alta probabilidad de desarrollar una enfermedad crónico-degenerativa. Y hablando solamente de México, que es donde yo vivo, el 80% de la población está mal. El 80% de la población tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, aparte de todo, los mexicanos tendemos a tener una mala digestión por simple hecho en nuestros hábitos alimenticios. Pero qué rica es la comida mexicana, ¿cierto? Bueno, no la dejes, toma tu link. Ahora, tenemos Optimen. ¿Te acuerdas que yo te hablé que la inflamación celular también es una causa de enfermedades crónico-degenerativas? Y es algo que la Organización Mundial de la Salud nos está alertando. De hecho, tú te puedes dar cuenta en que las estadísticas de las personas que les da más COVID-19 son personas que tienen comorbilidades y algo que también las mata es la inflamación generada por el mismo sistema inmuno. Ya sé, estoy hablando en chino a lo mejor, pero vaya. El COVID te ataca tanto que tu cuerpo empieza a responder, no sabe qué hacer. Y haz de cuenta que alguna vez ustedes vieron alguna pelea en la escuela y de repente agarraron a una sola persona y está así como intentando pelear y decir, no, 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 así se pone tu cuerpo, se pone loco, no sabe cómo reaccionar. Entonces, esa inflamación es la que te mata muchas veces con el COVID-19. Gracias a Dios, Actives ha lanzado Optimen, que está enfocado en la inflamación celular. Esta ayuda a reducir dolores, inflamación de las células, ayuda también al sistema inmunológico. Es un poderoso anticancerígeno, que eso ya hay un estudio también hablando sobre eso. Pero, ¿qué contiene Optimen? Y esto es lo que a mí me llamó muchísimo la atención. Porque todo mundo habla de la cúrcuma, ¿cierto? Todo mundo. Lo ves en internet por millares. Pero nadie está hablando de que la cúrcuma no la absorbe correctamente el cuerpo. Tú te puedes tomar kilos y kilos y kilos de cúrcuma, pero nunca vas a obtener los beneficios necesarios de la misma. Entonces, ¿qué surgió? Actives está lanzando un producto que se absorbe 400 veces más rápido que cualquier cúrcuma que tú te puedas tomar. Porque es tetra hidrocurcumina y lo que te ayuda es a que realmente tu cuerpo aproveche los beneficios de esta cúrcuma. Aparte de todo, si no solamente te quieres sentir de 20, porque eso es lo que hacen nuestras tecnologías, que te sientas de verdad lo más cercano a los 20 años. Si no solamente te quieres sentir, sino verte de 20, pues tienes que consumir también algo que se llama Emora, que a nosotros nos ha encantado. Te ayuda a reducir líneas finas, tiene un barro purificador, una esencia que es el secreto de las coreanas para tener una piel hermosa. El suero rejuvenecedor te ayuda a reducir líneas finas. Y de verdad yo les hago un reto. Utilícenlo, utilícenlo por un mes y me van a decir los resultados. ¿Estamos de acuerdo? Hagan ese reto. El reto emora por 30 días. Y de verdad van a ver los resultados increíbles en un mes. Ahora, este se está convirtiendo en mi favorito. De hecho, por aquí lo tengo. Ay, no, es increíble. Es nuestro último producto epigenético. Es la única bebida epigenética que te ayuda a reducir medidas, a mejorar el metabolismo, mejora los niveles de glucosa y sobre todo lo más bonito y se agradece que está endulzado con espevia. ¿Qué hace Airo y cómo funciona? Bueno, es un activador metabólico. Sus ingredientes son totalmente seguros. Tiene como mango africano, naranja agria. Tiene ingredientes, inclusive tiene electrolitos, tiene ciertas vitaminas en específico que te ayudan a la conformación de músculo. Pero también tiene ingredientes como el mango africano que te van a ayudar a la quema de grasa. El objetivo de Airo es que bajes tu ansiedad por comer y empieces a quemar grasa para convertirla en energía. ¿Qué sucede después? Pues, ¿por qué la gente luego me dice? Es que yo como bien, hago ejercicio. ¿No han conocido personas así? Que como bien, hago ejercicio y no más no bajo ni un gramo, ni un gramo. Bueno, Airo te va a ayudar a romper con ese ciclo del síndrome metabólico que es muy común y más de lo que ustedes imaginan. Yo no te voy a platicar de nadie más. Yo solamente te voy a platicar de mí. Este es mi testimonio en 15 días. La foto es de 15 días con Airo. Esta parte de aquí es de 30 días. Esta tablita de aquí es de 30 días. ¿Cómo? En 30 días yo bajé 5 kilos de grasa, 10 centímetros de cintura. Realmente es impresionante lo que hace Airo por uno, de verdad. Ahora, si tú sufres alopecia, este es un testimonio de una persona que quiero mucho, que es el doctor Abel Patiño. Él empezó a consumir nuestros productos por su diabetes. Sin embargo, empezó a ver que como efecto secundario le crecía cabello y cabello oscuro. Aparte, mi amiga, la doctora Dino Estabalderrama, tenía cirrosis hepática. Y con lo cual tú puedes ver aquí, después de 7 meses de uso de Genamedx, como ella ya no tiene cirrosis. Ella lo que tiene es una estetosis leve, hígado graso leve, que esto ya sí se puede manejar solo con alimentación. Es impresionante. Lo que hace tu cuerpo, tu cuerpo, al proporcionarle el ambiente necesario para la regeneración. Cuando tu cuerpo tiene el ambiente propicio, tú solito se empiezas a regenerar. Y es impresionante. A mí una vez un doctor me dijo, Jessy, tú no lo vas a notar ahorita. Tú vas a notar conforme los años, cómo te vas envejeciendo más lento que tus amigas. Y créanme que 3 años después de consumir Genamedx y todas las tecnologías trifecta y todo lo demás, se empieza a notar. Yo empiezo a notar a mis amigas de secundaria, de prepa, cómo se ven totalmente diferentes. Y miren, yo les quise mostrar aquí a mis papás. Yo no les voy a hablar de nadie más que no conozca. Yo les voy a hablar de gente que yo conozco, que son mi familia. Ustedes, él es mi papá, ella es mi mamá. Y ustedes pueden ver cómo prácticamente el tiempo se detuvo en 2017. ¿Se dan cuenta? Es como para que mi mamá ya en 4 años tuviera, no sé, a lo mejor un proceso de envejecimiento más. Porque aparte del proceso, le ha dado COVID-19. El año pasado les dio COVID-19. Ellos tienen comorbilidades, tienen hipertensión. Mi mamá padeció psoriasis. Está muy bien regulada gracias a Ling y a Genamedx, obviamente Optimen. Hoy día ellos ya toman trifecta. Pero ¿por qué lo quise poner así? Para que ustedes vean la diferencia. O sea, mis hijos estaban más chiquitos y ahora están más grandes. Pero la realidad es que cuando tú activas tus genes de supervivencia, empieza a aflorar la epigenética en ti. Y entonces ya no vas a necesitar un pastillero enorme. Y que esté para el riñón, esté para el corazón, esté para la diabetes, esté para el cáncer. No, porque como nuestros productos trabajan a nivel celular y son tecnologías únicas, lo que van a hacer es que tu cuerpo empiece a regenerarse y empiece a trabajar lo más cercano a cuando estabas joven. ¿Te gustaría sentirte así? La verdad es que yo estoy enamorada y desde hace tres años yo no los dejo porque sentirse así no tiene precio. Y eso que yo voy por el tercer piso. No me imagino a los que van por el sexto. Pero bueno, ¿cómo puedes hacerle para estar acá con nosotros? Hay dos maneras. Puede ser cliente o puede ser distribuidor. Muy fácil. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el cliente pues no gana dinero y el distribuidor sí. El distribuidor es un cliente que gana dinero. La realidad es que todos somos clientes. A todos nos encanta, nos fascina el producto. Lo recomendamos porque realmente creemos que puede ser una ayuda a la humanidad. Realmente creemos que podemos ayudar a todo el mundo a revertir esas estadísticas tan escalofriantes que se están dando a nivel mundial y en la salud. Y por eso nos pagan. ¿Ok? Si tú te sientes identificado con eso, pues sigue adelante porque te va a encantar. Ahora, te voy a platicar solo tres estadísticas de la Asociación de Ventas Directas. ¿Ok? Para que tú veas y digas, bueno, como que sí me late, como que no me late. Tú escucha todo y al final decides. Fíjate. Normalmente las personas que se dedican a las redes de mercadeo o al networking, como se le llama hoy día, nuestro sistema es un sistema diferente que se llama Unicanal, ganamos entre, bueno, el promedio en general es 500 a 1,000 dólares mensuales. ¿Te gustaría ganar 500 a 1,000 dólares mensuales adicionales a lo que estás haciendo? Yo creo que nadie está peleado, ¿verdad? Aparte de todo, se decía que en el 2015 el 50% de las personas se dedicarían a un negocio multinivel. La verdad es que hoy día se puede hablar casi de un 80% y si no, tú date cuenta en las redes sociales cuánto ha crecido, sobre todo en cuarentena. Aparte de todo, y a mí la que más me sorprendió, porque yo estuve en un momento crucial en mi vida que yo dije, tengo que poner algo, tengo que emprender algo, porque mi familia no se puede quedar solamente así. Y entonces de verdad empecé a analizar, y si pongo esto, si pongo la venta de ropa, si pongo el carrito de hot dogs, literal, si tuvimos carrito de hot dogs en mente, si pongo el otro que yo, imagínate que solamente tienes un 5% de probabilidad de salir adelante, o sea, de que realmente la empresa que tú estás pensando o queriendo emprender, solamente tienes un 5% de probabilidad de que te salga bien, contra un 85% de probabilidad en la industria de redes de mercadería. Es decir, si tú te quieres unir a nosotros y quieres aprender el sistema y quieres hacerlo en serio, tienes 85% de probabilidad de que te vaya bien. ¡Guau! Yo cuando vi eso dije, ¡qué buena decisión tomé, Jessica! Ahora, tenemos el cuadrante de flujo de dinero. Robert Kiyosaki ha sido un visionario, y les quiero decir que él dijo que el negocio del siglo XXI iban a ser las redes de mercadería. ¡Cumplido! Llegó pandemia y todo el mundo vende algo. ¿A verdad? Entonces, realmente, ¿qué hacemos nosotros acá en Actifs? Te ayudamos a pasar de este cuadrante a este cuadrante. El 95% de la población está en esto, o es empleado o es autoempleado. ¿Qué ayudamos a la gente a hacer? Pasar de autoempleado o empleado a ser dueño y después inversionista. ¿Por qué? Yo no te voy a mentir. Nosotros cuando comenzamos en Actifs, empezamos siendo autoempleados. ¿Cómo no? Porque al inicio, pues así es. Después, empiezas a ser dueño y después te conviertes en inversionista. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el dueño tiene un sistema que le ayuda a ganar dinero, y el inversionista, su dinero le genera dinero. Y eso te lo voy a explicar próximamente. Pero el 95% de la riqueza a nivel mundial solamente está en el 5% que deciden ser dueños o inversionistas a nivel mundial. El 95% de la riqueza. ¿Tú quieres ser parte de ese 5%? Entonces, quédate con nosotros porque te vamos a enseñar cómo le hacemos. Nuestro sistema es un sistema unicanal. ¿Y por qué Omni? Porque tú puedes hacer por cualquier vía el negocio. Algo que yo no les he platicado es que soy mercadóloga y sí sé de canales de distribución. También tengo un diplomado en nutrición y anti-envejecimiento. Entonces, básicamente sé algo de los dos mundos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que si a ti te gustan las redes sociales, hazlo por redes sociales. Si tú quieres montar una página, una tienda virtual, que ya la tenemos. Ok, ya la tenemos, pero hay gente que dice, bueno, a mí me gusta más así. Bueno, lánzala, no pasa nada. Si tú tienes un convenio con Mercado Libre, con no sé, lo que tú quieras, pues hazlo a través de ahí, siempre y cuando sigas las políticas que te dicta la empresa. A lo mejor tú dices, o tú eres como yo, que te encanta platicar con la gente, te encanta decirles, oye, yo tengo algo aquí que está muy bueno. También se vale. La realidad es que tú puedes hacer esto por donde más te guste. No necesitas hacerlo exactamente igual que yo. Simplemente sí hay un sistema. Ahora, ¿cómo elegir una buena oportunidad? Y yo no te voy a decir lo que dice Actives, ni lo que dice Jessica, ni lo que dice Francisco, ni lo que dice nadie más. Yo te voy a platicar qué es lo que dice Harvard. ¿Me acompañas? A ver qué tan buena oportunidad es la de Actives. Y saliendo de aquí, tú vas a poder determinar una buena oportunidad, ya sea que te quedes acá con nosotros o no. Pero vamos a ver, dice Harvard, porque Harvard enseña las redes de mercadeo como licenciatura, como dato curioso. Dice Harvard que, punto número uno, la empresa, para elegir una buena oportunidad, la empresa debe tener al menos 18 meses de edad. Chinchín, nosotros ya tenemos tres años en el mercado, ya pasamos estos 18 meses de incertidumbre. Punto número dos, producto único y altamente consumible. Chinchín, nosotros tenemos tecnologías únicas que son descubrimientos científicos que no los tiene nadie más. Punto número tres, dice Harvard que si en la empresa que estás buscando afiliarte tiene menos de un millón y medio de distribuidores o socios, tienes una buena oportunidad, o sea, todavía tienes chance de armarla. Si tiene menos de 500 mil, tienes una oportunidad de vanguardia, es decir, fírmale porque sí está bueno. Pero si tienes menos de 100 mil, es una oportunidad única en la vida. ¿Sabes cuántos socios somos acá en Actives? Somos cerca de 60 mil los socios distribuidores. Imagínate la calidad de oportunidad en la que tienes enfrente. Híjole, si saliendo de aquí tú no quieres formar parte de nosotros, te vamos a amar, te vamos a querer, no pasa absolutamente nada. Pero haznos un favor, dinos quién sí quiere ser parte de esto y de verdad que le va a cambiar la vida como lo hizo conmigo. Pero me vas a preguntar, Jessy, ¿qué hace? Normalmente la gente me pregunta, ¿qué es lo que ustedes hacen? Bueno, son cuatro puntos, contactamos, compartimos, damos seguimiento y afiliamos. Listo. Oye, pero me dijeron que no quiere, no quiere, no todo el mundo entra, Sara entra a comprar, no pasa absolutamente nada. Pero te vamos a enseñar un sistema que por seguir ese sistema te asegura que te va a ir muy, muy bien. Ahora, yo te voy, me vas a decir, Jessy, ajá, está bien, bueno, pero ¿cómo pagan? Ahorita te voy a enseñar cómo pagamos. Normalmente nos pagan hasta por respirar, pero la realidad es que solamente te voy a platicar cuatro puntos importantes que son como la columna vertebral de nuestra oportunidad y a mí me han fascinado. Primero, tenemos un bono que se llama Inicio Rápido. Este te lo pagan de manera semanal. ¿Qué sucede? Que te van a pagar el 20% de cada persona que tú traes personalmente. Si esta persona, digamos, no sé, Juanito, le dice a Abigail, a Abigail le dice a Juan, Juan le dice a Adrián, Adrián le dice a Lupita, tú no conoces a Juan, ¿cierto? Pero de todas maneras, dice, yo te voy a pagar porque no conozcas a Juan y te va a pagar el 4%, 8, 6 y 4. Tú no los conoces, pero Actives de todas maneras te va a pagar porque por eso tienes un sistema que trabaja por ti. Y está bien padre, porque como lo pagan de manera semanal, y se los dice a una persona que a veces llegaba el viernes y no tenía ya ni para las tortillas, pues el hecho de que te paguen semanal, ahora sí te va a alcanzar hasta para las tortillas y más. Ese es mi caso, ¿no? Entonces tú puedes generar 4,200 pesos semanal, hablando ya de, bueno, que serían como 200 y cacho de dólares para los otros mercados. Entonces, sí, todos elegimos paquetes premium, los paquetes premium son los paquetes que más te dan, más producto, más beneficios, obviamente, y ahorita lo vamos a ver. Pero aparte de todo, si tú me dices, oye, está bien padre, eso, yo también quiero un sistema que trabaje por mí, ¿y qué tal si no traes a 1 o si no traes a 5? Digo, se pueden 100 mil, 1 millón y todos los que quieran, porque acá no hay límites, ni hay mínimos, ni hay máximos, aquí tú eres dueño de tu tiempo, negocio y de tu visión. Si tu visión es muy alta, aquí vas a tener a lo mejor 100 mil personas, no sé, las que tú quieras, pero pon tú, vamos a hacer un ejemplo de 5. Si tú le dices a 5 y ellos siguen haciendo lo mismo, pues fíjate cuánto puedes ganar con, si todos elegimos paquetes premium, tú puedes llegar a ganar 600 dólares a la semana y esto no tiene límite, o sea, tú puedes hacerlo con tantas personas que quieras, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con todas estas personas nuevas que ya están con nosotros? Si les gustó el producto o los productos, si les gustó nuestro equipo, que normalmente les encanta, si les gustó nuestra manera de trabajar, pues entonces el mes siguiente van a recomprar. ¿Por qué creen que sucede esto? Porque bueno, todos los productos están diseñados para terminarse en 30 días, como todo, como el shampoo que te pones, como todo lo que utilizas, tiene un tiempo de expiración o un tiempo de uso. ¿Qué sucede si el siguiente mes a ellos les gusta? Pues van a seguir comprando. Imagínate que tú otra vez tienes este equipo de 5 y estos 5 le platican a 5, que le platican a 5. Ojo, solo estamos armando 3 niveles, pero la empresa nos paga 8. Para ejemplos de hacértelo muy sencilla, digamos que el ejemplo, solo utilicé 3, pero son 8. Si todos estamos consumiendo, no paquetes premium, paquetes intermedios, que son el consumo familiar, la verdad, y que son los que nos traen muchísimo producto gratis, tú estarías generando 46 mil pesos o 2.300 dólares mensuales. Ya tendrías un nivel 8 y entonces ya tendrías acceso a algo que se llama fondo global. Y aquí yo me voy a detener tantitizo, porque este amigo fue el que más me enamoró. Imagínense cuando estén un poquito en mi escenario, cuando yo vendía autos, entraba a las 8 de la mañana, salía a las 9 de la noche, eso sí le daba la gana a mi jefe, la verdad. Si tenía guardias, olvídense, hiciera cierre de mes, a veces 1 o 2 de la mañana. Impresionante. Con tal de llegar a la meta y de los objetivos. Cuando empecé a tener a mis bebés, ya no era agradable, ya no era agradable. Y la verdad es que cuando nació mi segunda hija, dije, no, no puedo seguir con esto. Mi enfoque en este momento tiene que ser cuidarlos. Pero también surgió la desesperación de cómo hago, cómo le hago para generar dinero, cómo le hago para que esta carga no sea tan fuerte para mi esposo. Y en ese punto, cuando te dedicas a las ventas, sabes que todo depende de ti. Digo, si alguien se ha dedicado a las ventas. Que no hay más. Que no le puedes echar la culpa al gerente, no le puedes echar la culpa a la persona que tienes al lado. Y a mí no me pagaban absolutamente nada si yo ayudaba a mi compañero. Si yo ayudaba a mi compañero era por altruista, ¿no? Y si él me ayudaba también. Y si alguien de Guadalajara me mandaba un auto porque el cliente así lo había pedido, aquella persona no le daba nada por ayudarme, por haberme cedido ese auto y que yo lo vendiera. A lo que voy yo es que acá sí, acá sí te van a pagar por ayudar, aunque no sea gente que te hayas traído. Y eso está bien padre, porque te van a empezar a pagar el 8% de todo lo que vende Actix. Todo lo que vende Actix, el 8% se va como en un concentrado y se empieza a repartir a partir de los rangos 6 de producción. Pregúntale a la persona que te trajo acá cómo llegas rápido a ese rango 6, porque a partir del rango 6 tú ya te puedes considerar accionista de Actix. Ya te empiezan a pagar de todo lo que se vende a nivel mundial. ¿Y qué crees? Si tú sigues avanzando y sigues teniendo más compromiso acá con Actix, ellos te van a premiar más, te van a pagar mucho más porcentaje. Y eso a mí me ha encantado, porque entonces hemos podido crear un equipo de hermandad donde todos nos ayudamos, donde todos somos uno y de verdad no importa quién te haya afiliado. Eso para mí es oro. De verdad, eso vale la pena. Pero si no es suficiente para ti, tenemos incentivos. Eso me encanta, porque cuando tú afilias a tu primer socio o cliente en tus primeros 30 días, la empresa te regala producto. Sí, aparte de todo, en tus primeros 90 días tú afilias a 10 nuevos socios, la empresa te regala un iPad Air, bueno, un iPad. Cuando tú, ah, bueno, todos los años tenemos calificaciones a viajes de incentivos. Este año nos toca ir a Punta Cana, la verdad es que nos lo ganamos. Y yo estoy súper emocionada de llevar a mis hijos a este lugar que se llama Punta Cana. Pero una vez que pasemos este viaje de incentivo, se va a lanzar el nuevo. Entonces, asegúrate de ver con la persona que te trajo acá cómo puedes rápidamente hacer realidad esto. Aparte de todo, cuando llegas a nivel 12, te empiezan a pagar por tu auto de lujo. Y cuando llegas a nivel 8, participas de manera exclusiva en una academia solamente para líderes. Solamente para líderes a 8 en adelante. ¿A qué voy con esto? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el trabajo soñado? Y todo mundo responde lo mismo. Que no tengas jefes, que nadie te esté regañando, que solo tengas tu propio tiempo, ¿verdad? Que tengas todas las herramientas para trabajar, que tenga yo el saldo suficiente, que tenga yo un coche para que yo no tenga que gastar el mío ni depreciar el mío. Pues a lo mejor no es totalmente perfecto, pero para mí es lo más cercano al trabajo perfecto. Fíjate las ventajas que tienes al ser parte de nuestro equipo. No tienes horario, te organizas tú. Ganas lo que te propones. Generas ingresos residuales. Viajas constantemente. Tienes muchísimas remuneraciones. Tienes oportunidad de avanzar todos los meses. Acá no es como en los trabajos que, ah, no, no te voy a permitir ganar más ni estar en un mayor nivel hasta que yo no lo decida. ¿A poco cómo no cae gordo esto, verdad? A veces uno se quiere dar un aumento y acá está bien padre que tú te puedes dar aumento de cheque todos los meses. Aquí no hay límite. Ahora, tienes oportunidad, capacidad, perdón, constante, capacitación constante, que eso la tenemos todo el tiempo los líderes. Todos los días hay capacitación. Eres totalmente independiente. Y lo más importante desde mi punto de vista es que generas una jubilación anticipada. No les puedo explicar con palabras la satisfacción que yo siento al ver que mis hijos ya tienen asegurada su universidad prácticamente. De que si yo llego a faltar, ellos van a seguir recibiendo una mensualidad. Porque tu franquicia acá con Actives es heredable. Y eso es increíble. Ahora, me vas a decir, Jessy, ajá, ¿y cómo le hago? ¿Cuánto le invierto? Bueno, hay de chile y mole pozole. Tú le puedes invertir prácticamente lo que tú quieras acá. La verdad es que hay paquetes para todo, hay sistemas para todo tipo de bolsillos. Pero yo solamente te voy a platicar tres, que desde mi punto de vista son los que mejor tienen un mejor rendimiento, una mejor relación costo-beneficio. Fíjate, tienes el kit Airo, que aquí tú puedes probar prácticamente todo. Solo te faltaría Genomex. Eso lo puedes agregar de manera adicional. Aquí, este es uno también de los más vendidos, el bienestar global, porque aquí puedes probar nuestra trifecta para dos personas o te da para dos meses. Pero ¿saben cuál elegí yo? Yo elegí el paquete premio. ¿Se acuerdan que les hice ese ejercicio y ese ejercicio está basado en paquetes premios? Ya sé, ya sé. Me vas a decir, Jessy, no tengo esa cantidad de dinero. Yo tampoco la tenía, muchachos. Yo tampoco la tenía. La verdad es que imagínense, yo era madre de casa, pero no iba a sacar. Yo agarré y fui. Espero no estar acá mi marido. Ni modo, va a quedar grabado. Pero yo fui y le dije, oye, está buenísima esta oportunidad. Mira, está increíble. Y yo creo que lo podemos hacer. ¿Y saben qué? Bien lejos. Y no es porque él no quisiera. La verdad es que mi marido es un lindo y siempre me ha apoyado. Simplemente no le alcanzaba. O sea, literal. ¿Se acuerdan cuánto? Yo les dije cuánto ganaba en ese momento. O sea, me dice, o te doy para eso o comemos. Entonces, salió la magia en mí. Salió el espíritu emprendedor en mí. Dije, no, yo tengo que hacerlo. Yo no me puedo quedar con esto de, ¿y si sí hubiera sido? ¿Se imaginan que yo no lo hubiera hecho? O sea, tú te puedes imaginar, a lo mejor tú estás igual que yo en ese momento. A lo mejor tú estás, ¿y si sí lo hago? ¿Y si sí lo pierdo? ¿Y qué pasaría si no lo hago? Yo no me quise quedar con incertidumbre, la verdad. Yo dije, prefiero intentarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me quedé endeudada. Ya estaba endeudada. La realidad de la vida es que yo tenía muchas deudas encima. ¿Saben qué hice? Me quité la cara de vergüenza. Agarré y le pedí a un familiar su tarjeta de crédito. Yo sabía que al ser el corte tenía yo 45 días para retornar. ¿Y saben qué pasó? La magia sucedió. Porque cuando tú quieres, las cosas pueden y se hacen. Entonces, corrí como nunca en mi vida. Se los juro. Corrí como nunca en mi vida. Yo creo, bueno, la vez que más he corrido es cuando mi hija se puso re mal y tuve que correr al hospital. Pero de ahí en fuera, corrí mucho. Y a las tres semanas, yo ya había retornado la inversión. Imagínense la cara de la persona que me prestó esa tarjeta de crédito cuando yo devolví el dinero en efectivo. Así es. Eso sucede. Y si tú crees que puedes, nosotros te ayudamos. La verdad. Y bueno, ya para terminar, porque ustedes van a decir, ay, esa Jessy, pues pues ya. Te ve así con el cabello planchado, ya que pinta, ¿no? No, todos comenzamos y tenemos un inicio. Cuando yo comencé, este es mi auto. Era nuestro auto. Nuestro auto, como pueden notar aquí hace, en donde yo vivo hace calor, no tenía aire acondicionado. Yo iba con mis tres niños. Simplemente con la esperanza de que la gente creyera en el proyecto. Ni siquiera que creyera en mí, creyera en el proyecto. Pero, ¿saben? Cuando te ven esas ganas y cuando te ven ese espíritu de salir adelante. Yo tenía tantas ganas de salir adelante. Que a veces iba con mis tres niños sin un peso para pagar el café. Muchas veces, yo agradezco a mi patrocinadora que me ayudó mucho tiempo, mucho tiempo. Inclusive a veces prestándome su teléfono. Pero a veces iba yo con un bote de galletas marías, un termo, mis hijos, y rogándole a Dios que no me pidieran nada. Porque no tenía. Hoy día, tres años después. Y esta es una foto real de mi bebé. En ese calor, esperando a un prospecto. Esa es una foto real. Yo iba con ellos tres. Todo el tiempo. No tenía quien me ayudara, quien me cuidara, quien me los cuidara. Porque ustedes saben que cuidar uno no es lo mismo que cuidar a tres. ¿Cierto? Y mi mamá me ayudaba con todo el corazón. Pero ella siempre ha trabajado. Y llegaba muy tarde. A lo que voy yo es que hoy día la situación es totalmente diferente. Pasé de decirles, no tengo dinero para comprarte un helado. A decir, vale, vamos a ahorrar, vamos a invertir. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Y no saben lo indescriptible que es poder ir a hacer un súper. Sin fijarte en los precios. Y yo quiero eso para ti. Y seguramente la persona que te trajo acá quiere eso para ti también. Y termino con esta frase de John C. Maxwell que dice, el éxito es saber tu propósito en la vida, muchachos. Porque crecer para alcanzar tu potencial y plantar semillas para ayudar a otros. Los quiero muchísimo. Que pasen un excelente día. Dios me los bendiga. Y vámonos con todo. Si tú crees en ti, nosotros te ayudamos. Bye, bye.